Bueno, Martín, ¿cómo estamos para esta noche de Strip Pop? Estoy bien, estoy contento. Una responsabilidad grande, como siempre que nos toca bailar. Hay nervios, hay tensión, hay adrenalina, hay alegría. ¿Y cómo estás con mujer, con la lesión? Bueno, pobre Marcia, la verdad que la pasó muy mal. A ella le dolía ya mucho la cumbia y pensábamos que era un dolor, una gran contractura. Y nos encontramos después de la tomografía que nos mandó haciendo en todo el momento. Tenía una fractura completa en una costilla, entonces lo intentó. Empezamos a ensayar juntos el Strip Pop, lo intentó fracturar de todo. Pero la verdad es que le venía muchísimo. Y un ensayo, hace justo una semana, me decía Marcia, la verdad no podés bailar. Llegó al doctor y le dijo, la verdad, no podés bailar. Porque nunca te vas a terminar de recuperar. Y bueno, ahí llamó ella al chato y habló y tenía una necesidad de reemplazada. ¿Y cómo te sentís ahora? ¿Vas a bailar con tu coach? Con la coach. Y ahora que estás más relajado, porque es coach y te va a llevar. No, yo no estoy relajado porque yo tengo que seguir bailando, yo tengo que hacer lo mismo. Y en todo caso, al lado de ella, se va a notar un poquito más mi imperfección. ¿Y tenés miedo que el jurado te critique eso? No, yo soy yo. Yo soy un viejito de 40 y pico que hace lo que puede y lo mejor que puede. Y deja la vida en la cancha y ojalá y sea lo mismo. Bueno, y o sea que se va a quedar... Ahí está, Marcela. Vení, vení. Marcela y Georgina, venga. Venga, venga, venga. Esto es casi televisión en vivo. Acá está el equipo. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Yo soy un poco de tristeza, porque falta ganar un poco del equipo. Yo hacía rompasito. ¿Es que yo sabía bien? Sí, va bien. ¿Es que sí? Pero la sabe toda, incluso vio la pasada de piso y nos conocía. Chicos, acuérdense de esta cabeza, todo. Estamos los tres firmes hasta el fin. Yo estoy ahí, está. Somos un equipo. ¿Y te dieron mucho tiempo? El doctor, el doctor. A ver, la fractura completa de costilla son tres semanas de inactividad. Marcela debe estar en condiciones de bailar después de la salsa que no sabemos que viene. O sea, en teoría, el próximo ritmo que es la salsa de A3, no lo puede hacer. Porque de hecho ya lo empezamos a ensayar. Sí. Y he estado levantando esto en la silla. Viste que la nena se... Yo no creo que no puedo. Yo no creo que no puedo. Él se maneja tranquilo. Sí, se maneja tranquilo. Bueno, chicos, mándenle un beso a la gente que está conectada en la app, esperando a que salgan a la pista. ¿Estamos en vivo en este momento? Y cuando salen, no. O sea, es un video. Ahora lo quiero. Ah, no, subís ahora. Ahora, ahora. Ya, ya. Tenés todo bien. Gracias a todos. Y tienen una buena vista. Buena vista. Buena vista. Buena vista.